Este cachorro se llama Mao. Es un cachorro muy, muy, muy fuerte y muy grande. Si fijan, tiene dos meses, entonces está muy corpulento. Sus huesos, todo, es un cachorrito. Va a ser un perro grande, yo creo que unos 40 kilos. Este desde chiquito siempre ha estado grande. Y es un perro igual, tiene muy buena estructura. Este es un cachorro que mientras él se sienta cómodo en los lugares donde está, va a hacer lo que se requiera. Cuando él encuentra una situación nueva, ven, ven acá, no te vayas. Si yo lo manipulo tantito, él se estresa, ¿se fijan? Ya que se recupere, ahorita se va a recuperar, ya se recuperó, ¿sí? Tarda un poquito en recuperarse. Eso se llama resiliencia. Es la capacidad de recuperación que tiene de alguna situación estresante. Su capacidad de recuperación es rápida, pero no es un perro que sea insensible al entorno o que sea como para trabajar en la policía o que esté mordiendo gente en lugares diferentes todos los días. Este perro puede ser muy bueno para estar con una familia. Incluso le gusta morder, ahorita lo voy a poner a morder para que lo vean. O sea, tiene buen instinto de presa. Nada más tiene esa parte de sensibilidad. Y eso a su vez va a hacer que defienda su casa, que ladre, etc. Y bueno, pues le voy a dar a morder aquí esto, para que lo vean. Ahí me la ganó. Bien. Muerde bien, no tiene problemas con las manos, tiene buena presa, buena posesividad. Si lo puedo manipular y no hay problema, sigue con su... Tiene una mordida muy firme. Lo único es que hay que socializarlo muy, muy bien, llevarlo a todos lados, integrarlo a la familia, para que dé lo mejor de sí. Igual que todos, pero en especial él, porque no es tan, 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 tan fuerte como otros perros que manejamos aquí, como los perros elite y embajadores. Este es un perro como más familiar, vamos a decir. Es un perro que puede ser un buen guardián para una familia. No es un perro guardaespaldas tampoco, ni nada de eso. Es un perro para que viva en su casa, acompaña a su gente, a los niños, es muy amable, es un cachorro muy amable, con la gente que conoce, súper amoroso y apegado también. Vamos a hacer una última para que vean cómo persigue la presa, porque como han visto me la ha ganado, todas las veces me la ha ganado. Eso sí, vamos. Otra vez me la ganó. Aquí está un poco difícil por las plantas y todo eso. Bien. Ahí está.